Yo me pongo al lado de casa. ¡Ya cabrón, ordenense! ¡Ahora, cabrón, chicos! ¡Soto! ¿Puedes haberte chocado? ¡Súbete! ¡Pedro, súbete! ¡Llamo, Emilio! ¡Cuidado con la ñata! ¡Cuidado con el ombligo, chuchito! ¡Tengo la media nariz, chuchito! ¡Mvl tijdete! ¡Al Netflix! ¡Sugal! ¡Ahora! ¡Aprima, Nico! ¡V falteré seguido! ¡Ahora, Nico! ¡Corre, corre, corre! ¡¡Mierda, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene otra! ¡Viene otra! ¡Venora! ¡Viene otra! ¡Venora, mira! ¡Venora! 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 ¡No tienes señales! ¡Ya! ¡Arran más luces! ¡Acá ya tengo el F5! ¡La mavera, la mavera! ¡Cállate! ¡Alejate de la wea! ¡Nico! ¡Estoy haciendo interferencia! ¡Nico! ¡Estoy haciendo interferencia! ¡Ya, pues, Nico! ¡Sanquilo, zorro! ¡Sanquilo de este cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Oye! ¡Viene otra! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene otra! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ya, ya! Foto el techo, el techo El techo, el auto Le ponemos... Saca tona vos chicos, no soy capaz Lo truqueamos chulo Lo truqueamos Le ponemos verde Que la una sacó la otra Que va con la metáfora Si metáfora que esa wea Una metáfora Una meta Que fuera llega a la meta Metáfora Guateando 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 con alguien Sebastián tiene buena retórica cuando habla No de buena retórica Más bien una buena labia Es que todo nace De un flujo de palabras Nooo Los rayos cagaron Bueno Lo importante y lo bonito Mira un Saiyajin Lo importante Lo pago cuando sea tu madre Puta que hay en moto we No, no Y ya está